Hola, bienvenidos a todos a este vídeo en el que vamos a aprender de Hatchpot, esta herramienta de inbound marketing que nos va a permitir hacer multitud de cosas y automatizar todo nuestro marketing. Yo soy Dani Perales, tengo 10 años de experiencia como marketing automation, product management, data analyst y demás cosas relacionadas con el marketing digital y os voy a presentar esta herramienta, Hatchpot, para los cuales no necesitamos muchos requisitos. Lo principal es que sepáis algo quizás de email marketing, alguna herramienta menor como puede ser un MailChimp por ejemplo y también sería bueno tener algunos conocimientos básicos de lógica para poder hacer listas, segmentaciones y demás. Como siempre digo, no sólo se requieren cosas técnicas, también se necesita un poquito de creatividad. Hatchpot es una herramienta muy potente con la que vamos a poder hacer multitud de cosas. El índice de este vídeo sería primero una introducción a Hatchpot, después vamos a hablar de Hatchpot CRM, todos sus objetos, relaciones y propiedades, vamos a hablar de la segmentación, vamos a hablar de la adquisición con forms y landing pages, después nos meteremos en el mundo de los emails y la personalización y por último los workflows de automatización. ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno, el objetivo es que conozcáis las distintas posibilidades que ofrece una plataforma de inbound marketing como Hatchpot. Como digo, es enorme y aquí vamos a ver las cosas más básicas, no vamos a ver todos los temas más avanzados, pero seguro que es súper útil por ejemplo saber crear emails, landing pages y forms de forma muy sencilla. También aprender a cómo utilizar el contenido inteligente, el contenido de smart y la super personalización que es algo que se necesita en todo el marketing hoy en día. Y por último crearemos un workflow de automatización tanto para clientes como para procesos internos. Hasta aquí este vídeo sobre Hatchpot, espero que os haya gustado, si queréis aprender más sobre Hatchpot, hacer clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.